Ahora sí, buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Osvaldo Wu, soy el coordinador del proyecto de COVID-19 en la Community Health Coalition for Migrants and Refugees. A todos y todas los participantes del proyecto de arte-terapia, muchas gracias por acompañarnos. A nombre de la doctora Iliana Ponce, la directora ejecutiva de la Community Health Coalition for Migrants and Refugees. Estamos bien contentos de tenerlos aquí con nosotros y estamos en este evento especial de arte-terapia, como ustedes saben, y ustedes son participantes permanentes del programa de arte-terapia, que es un programa que por medio de la expresión artística, a través del dibujo, de la pintura y de las artes plásticas, planeamos tratar de mejorar la salud mental y abrir un espacio de intercambio de ideas y de expresión de nuestros migrantes y refugiados aquí en el estado de Washington, a través del trabajo de la coalición y a través del trabajo de nuestras Community Health Workers. Quiero darles las gracias al profesor, a Néstor Soriano, que nos ha acompañado y ha dirigido esta segunda etapa del proyecto de arte-terapia, a Maricruz, mi compañera, que es la nueva líder de este proyecto de este gran, que encabeza el gran de arte-terapia. Y muchas gracias al Departamento de Salud del Estado de Washington, que nos da las facilidades para llevar estos programas a nuestros migrantes y a la comunidad hispana, a la cual servimos. También queremos darles gracias a DH, que es por medio de quienes hemos accedido, a WeAreDH, que es por medio de quienes hemos accedido a este apoyo para llevar a cabo llevar a cabo el proyecto en el cual cabe el evento de arte-terapia contra el COVID-19. Entonces, dicho esto, les doy la bienvenida a todos. Me gustaría que, por favor, antes de que empezara el profesor, todos se presentaran y dijeran de dónde son, su nombre, de dónde son y qué piensan o qué sienten del COVID-19. Marí, ¿qué quieres tú? Sí, hola a todos. Gracias por unirse a esta sesión especial de hoy. Hoy vamos a estar, como mencionó Osvaldo, vamos a estar pintando nuestras experiencias sobre COVID. Así que, pues, mientras nosotros vamos hablando y presentándonos, vamos a dar una idea de qué es lo que van a pintar hoy. Mi nombre es Marí Cruz y, pues, hace poco comencé con ustedes aquí en arte-terapia. Y lo que pienso yo del COVID ahora, bueno, antes de comenzar a trabajar nuevamente con la coalición, ya no lo tenía tan presente, pero trabajando aquí me doy cuenta a base en la información en la que he trabajado y la que he recibido, que el COVID aún está presente y, pues, debemos seguir informándonos porque siempre hay actualizaciones nuevas. Y yo creo que le voy a dar la palabra a la señora María Moreno para que continúe y así la vamos pasando. Sí, así es. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Osvaldo. Mi nombre es María Moreno y yo estoy acá en el área de Lakewood, Washington. Y lo que yo pienso sobre el COVID es que sí es cierto. Una de las formas que tenemos que seguirnos protegiendo es informándonos, ¿verdad? Y, pues, poniéndonos los refuerzos necesarios que necesitamos cada uno de nosotros, ya que, pues, eso nos va a mantener actualizados, ¿verdad? También y protegernos, protegernos con cualquier variante que podamos, ¿verdad? Adquirir o que siga llegando de COVID a nuestra comunidad. Ya, gracias. ¿A quién le paso la palabra, señora María? Se la paso... Permíteme ver. Sí, permíteme ver. ¿A Elena? Elena, por favor. O Guadalupe, ¿verdad? ¿Quién esté disponible? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Contreras. Mucho gusto. Pues, al igual que la señora María, coincido en que informarnos estaría ayudándonos a la mayoría a prevenir lo que es el COVID. Y también, pues, actualizándonos con lo que es la vacuna. Los que vivimos la pandemia, sabemos que emocionalmente, tanto emocional como física, fue una etapa muy difícil. Y sigue siendo para... Pero, pues, ya no tanto, ¿verdad? Entonces, es importante que nos informemos, que nos instruyamos a cómo seguir combatiéndolo. Y, pues, al mismo tiempo, guiemos a nuestros niños con las vacunas para poder terminar con lo que es el COVID, que no se sabe si se va a terminar, pero es mi opinión sobre el COVID. ¿Y a quién le pasas la palabra? Le paso la palabra... a... ¿Joaquín? ¿Joaquín? ¿Estás en mute, Joaquín? Ay, perdón. No. No logro ver. Bueno, a Mariana. Mi nombre es Mariana y yo tengo nueve años y yo pienso del COVID es que no se puede hacer muchas cosas afuera. Muchas gracias, Mariana. A Rosalinda, ¿qué piensas del COVID? Hola, buenas tardes. Soy Rosalinda Rodríguez y yo pienso del COVID muchas cosas terribles porque muchas veces pensamos en que no existe, pero hasta que si no nos pasan las cosas, existe terriblemente. Y la verdad que no hay más de que seguirnos cuidando y seguir motivando a la gente para que se siga vacunando. Y no ignoremos esto porque es una cosa terrible. Me disculpa que estoy en el hospital con la paciente que trabajo, que traigo máscara y todo. No te preocupes. Gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué falta de presentarse? ¿Me escuchan? Ya, ya te escuchamos. Súper bien. Sé que antes no servía. El micrófono. Bueno, me llamo Joaquín, tengo 11 años, vivo en Yakima, nací en Chile y pienso que el COVID es un virus que nos hace daño y que sigue presente y que hay. Y que todavía nos tenemos que cuidar. Muchas gracias Joaquín, gracias por acompañarnos en este Sender de Terapia COVID. ¿Alguien faltó de presentarse? Entonces, somos todos suyos, profe. Néstor, muchas gracias. Ah, bueno. Dani va a hablar también. Ah, gracias, gracias, profe. Ahorita va a hablar. Ahorita va a hablar. Lo que yo pienso sobre el COVID es de que es muy malo, es una enfermedad muy grave. Muchas personas han ido al cielo. Entonces, para que para que se pueda solucionar y que ya no se enfermen tantas personas, es que si alguien está enfermo con el COVID, entonces que estén lejos, que usen máscaras y de que se lavan las manos y que estén de una distancia cuando hablan. Super bien, Dani, muchas gracias. Tienes toda la relación. ¿Cuántos años tienes, Dani? Tengo nueve. Y orgullosamente salvadoreño. Gracias por estar con nosotros. Muy inteligente el niño. Sí, se nota. Felicidades. Igual que Joaquín también, ¿verdad? Y también Mariana. Todos, todos. Todos. Gracias por estar aquí. Ahora sí, profesor, somos todos tuyos. Gracias. Tenga buenas tardes todos. Gracias por estar en esta ocasión, ¿verdad? Pendientes y hablando de un tema muy importante que ha sido el COVID, que a todos nos ha afectado, ¿verdad? A todos. No hay personas que no haya salido de alguna manera involucrada, ¿verdad? por lo menos nosotros tuvimos, este, nos enfermamos, igual los niños, aquí y en nuestro país, ¿verdad? Yo sé que muchos tenemos nuestras familias también en nuestros países, pero lo importante es que estamos aquí y gracias a Dios y que hagamos conciencia de cómo podemos continuar, ¿verdad? y cómo cuidarnos. Bueno, el día de ahora vamos a hacer un dibujito, lo podemos hacer como más gustemos. Hoy es un día para dibujarlo libre, de técnica libre, digamos, pueden hacerlo con pintura, pueden hacerlo con lápiz, lápiz de colores o marcadores como gusten para poder representar lo que sentimos en su momento o lo que estamos sintiendo también, ¿verdad? El día de hoy acerca del COVID. El dibujo que quieran hacer como lo quieran hacer, los colores que le quieran dar o representarlo, así tal cual como lo quieran hacer, si lo quieren hacer colores oscuros, grises, quieren hacer un dibujo del virus, ya ve que hasta tenemos la forma, el dibujo de cómo era o cómo es, mejor dicho, el virus, que tiene como muchas patitas alrededor, una bolita como con muchas patitas y lo han representado de muchas formas, ¿verdad? En el transcurso desde que conocemos el virus, podemos también representarlo cómo lo hemos vivido, ¿verdad? Porque algunos lo vivimos personas que lo vieron de una forma leve y otros lo vivimos de una forma un poco más fuerte y así podemos representar. Bueno, yo en mi caso me gustaría representarlo, yo lo voy a hacer con pintura, no tengo una idea exacta, pero yo voy a hacer en la misma página, ¿verdad? Mi gusto, cómo lo vivimos y cómo lo estoy viviendo ahora. O sea, un proceso, ¿verdad? Ha sido un proceso para todos porque lastimosamente el coronavirus vino a causar mucho daño, pero también vino a hacer que muchas personas, ya que estábamos en casita, lográramos encontrar aquello que nos gusta. Muchas personas, yo conozco personas que antes pues tenían su trabajo normal y ya en el transcurso de estos años que hemos vivido con eso, aprendieron nuevas cosas. Unos emprendieron nuevos negocios, otros comenzaron a hacer lo que más les gusta, yo conozco personas que comenzaron a hacer este por lo menos hacer ropa, hay gente que nunca había hecho ropa, pero en ese movimiento comenzaron a hacer ropa y después se dedicaron a eso, otros se dedicaron a la música, aprendieron música y así, diferentes cosas hemos ido aprendiendo a lo largo del proceso, ¿verdad? Pero podemos dibujar lo que más sintamos, lo que más nos haya parecido o nos esté pareciendo o como lo hemos vivido, ¿verdad? así que pueden dibujar si quieren colores, manchas o pueden hacer como les dije de la manera que ustedes lo hayan vivido, yo sé que algunos están muy pequeños para recordar, pero algunos ya nos ha quedado muy plasmado en nuestra memoria todo lo que vivimos, ¿verdad? por lo menos en el caso de nosotros, nosotros siempre trabajamos, no descansamos en ese tiempo y era bien duro, pero el día de hoy también retomamos fuerza de toda esa experiencia y como dijo mi niño, hay personas que lastimosamente se nos adelantaron, ¿verdad? se fueron para el cielo y nuestra familia no sucedió eso, pero lo que nos ha dado es pues siempre los extrañamos pero nos ha dado fuerza para para seguir adelante y cuidarnos a nosotros y cuidar a los a nuestros seres queridos, ¿verdad? no darnos por vencidos pueden representar como les guste su dibujito yo como les digo yo vengo yo en mi caso vengo de ese momento un poco oscuro pero ya hasta hoy ya estamos en un tiempo diferente que yo ya miro las cosas más a colores bueno a mí siempre me han gustado los colores pero yo miro las cosas más a colores con una esperanza ¿verdad? una esperanza y con un propósito porque si estamos aquí es por un propósito que la vida nos da y nos permite seguir adelante y tenemos ahora pues el el privilegio de poder dibujar lo que queramos también pasamos también pasamos por un proceso difícil ¿verdad? donde nos tocaba que lavarnos las manos a cada momento usar sanitizer tapabocas tapabocas estamos autoprotegiéndonos ¿verdad? cada uno de nosotros algunos se sentían encerrados bueno la mayoría estamos encerrados ¿verdad? puede ser que se sintieran así pueden dibujar algo así que se sintieran encerraditos y ahora pues ya estamos un poco más libres de andar ¿verdad? afuera pero siempre tomando las precauciones pueden hacerlo con lápiz de color o marcadores con lápiz o pintura pueden ponerle un tema también el tema que más sientan ustedes que se acopla al dibujo que están haciendo o también no le pueden poner un tema pero es libre como quieran ustedes ir haciendo el dibujito porque todos lo vivimos pero a veces las experiencias son muy diferentes ¿verdad? aunque haya sido el mismo el mismo virus para muchos fue diferente ¿verdad? miren pues yo le voy a dar un colorcito al coronavirus no sé si ustedes le quieren dar un color no sé exactamente qué color es pero yo le voy a dar un un verde un poquito oscuro no sé si se alcanza mira más o menos así y le ponemos sus puntitas ¿verdad? tenía unas puntitas tiene unas puntitas ¿verdad? Um ¿verdad? si los más pequeñitos no se recuerdan de esto pueden preguntarle a su mamá o a su papá para que les ayuden y les den una idea de cómo de qué se trata esta pandemia que sucedió y que aún estamos en alerta no como antes pero si estamos todavía en alerta yo le voy a poner las patitas o las puntitas y muy bien aparte del dibujo vamos a tratar de hacer un poquito de arte también ¿verdad? ¿qué es a lo que qué es lo que nos gusta ¿verdad? los colores el diseño yo le voy a dar luz a la mitad y sombra a la otra mitad para que le dé un poquito de volumen que se vea más bonito así más o menos lo pueden dibujar como ustedes quieran si le quieren hacer una carita si lo quieren dejar así si lo quieren hacer feliz si lo quieren hacer triste o serio como ustedes piensen como ustedes quieran hacerlo aparte aparte vamos a recordar también algo muy importante que ahora en día tenemos las vacunas ahora en día tenemos las vacunas que nos han ayudado a disminuir ¿verdad? que contraigamos nuevamente el virus y eso pues es una gran garantía para la vida ¿verdad? yo voy a dibujar también una vacunita ¿verdad? una vacunita aunque yo sé que a muchos no nos gustaban las vacunas bueno a mí no me gustan pero vamos a dibujar una porque gracias a las vacunas también hemos podido aquí ir adelante ¿hola? hola ahí está mira yo la vacunita la voy a hacer color celeste ¿qué? sí no no Yo cuando empezó el COVID estaba en México y trabajaba para la Cruz Roja era para médico Híjole No, me imagino que era algo que no esperábamos más en esa posición, ¿verdad? En primera línea le llaman, ¿verdad? Y poco a poco empezamos a ver que muchas personitas se empezaron a ver malitas y a ver malitas y a ver malitas y la gente al principio no tenía miedo pero cuando se empezaron a enfermar sus familiares cuando los viejitos se empezaron a enfermar y decían no, es que tienes que tener una enfermedad si eres diabético si estás malo del corazoncito si estás malo del azúcar si estás malo de los pulmones tienes que tener mucho cuidado y ya después se estaban enfermando todas las personitas o si estuvieras enfermas o no Sí, mi amor Sí Vaya, mi amor póngase aquí y viene mi otra bebé a seguir dibujando Vaya, mi amor aquí, mire mi amor la niña terminó su dibujito una parte le faltan otra fácil ve aquí, mire ya sabe cómo, ¿verdad? va a dibujar algo así, mire mire qué bonito a usted con pintura a usted con pintura bueno ahorita le damos la pintura a mi niña le gusta mancharse ¿Te gusta mancharte? Vaya, mi amor ahorita ¿Su vida cambió con el COVID, señora María? ¿Te gusta mancharse? Sí, en realidad sí, Osvaldo hasta la fecha verdad, como todos tenemos que seguirnos cuidando pero creo que en mi papá ¿verdad? él a donde quiera que va todavía quiere usar la mascarilla pues es lógico, ¿verdad? pero pero yo pienso que por lo mismo que le quedó miedo le queda y le y le queda el miedo pero a nosotros también porque pues no queremos que les pase nada ¿verdad? y pues nos alejamos mucho de visitarlos y así por lo mismo porque te enfermas si no estás vacunado puedes ir a llevarles la enfermedad entonces pues es muy difícil ¿verdad? tener también vivir con miedo ¿verdad? porque todavía no se acaba claro pero ellos sí se mantienen con sus vacunas en cuanto sale otra se la ponen entonces más que ellos por precaución ¿verdad? y nosotros pues me refiero a que nos alejamos porque si no estás vacunado ¿verdad? pues es difícil es que nosotros estamos vacunados pero me refiero a que si por ejemplo te enfermas y no es COVID está ligero pero vas a su casa ¿verdad? o vas y los saludas pues ya nos como gente ¿verdad? eso es estrecho de llegar abrazar nosotros nos saludamos de beso y abrazo entonces pues yo les digo a mis hijos ¿verdad? cuando estén enfermos no se acercan todo eso con lo que hace toda persona ¿verdad? pero sí la verdad que sí cambia la vida y pues hay que cuidarnos ¿verdad? todos 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 en general pero empezó a cambiar poquito porque pues no era así la gente empezamos a pensar diferente y a cuidarnos diferente así es y vino mucha gente que se sentía triste ¿no? que eso contrajo que mucha gente su salud no solo salud física sino salud emocional empezara a deteriorarse yo realmente conforme veía lo que pasaba teníamos mucho miedo no sabíamos qué iba a pasar y yo tenía miedo de ir a mi casa como atendíamos pacientes entonces duré mucho tiempo que no iba a mi casa porque porque como estábamos en contacto con pacientitos de COVID entonces tanto yo y mis compañeros yo veía que había mucha pues mucho miedo y no solo por nosotros ¿no? sino por 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 la familia que tenías dices que vive mi abuelita en mi casa o tengo un niño chiquito ¿qué tal si le llevo la enfermedad? entonces esa era una preocupación también de todos los papás y de toda la gente que salía todo lo que salía que tenía que estar trabajando la gente en el campo que tenía que estar trabajando la gente que tenía que tomar el bus decía no solo me puedo enfermar yo sino yo por estar trabajando le puedo llevar la enfermedad de mi familia ¿tú te acuerdas cómo era el COVID? ¿cómo eran las escuelas antes del COVID? Joaquín cuando estaba el COVID me acuerdo que las clases yo hacía clases online por computadores ¿y cuántos años tenías cuando ¿en qué año estabas en la escuela cuando tenías las clases del COVID? tenía ocho años parece o siete por ahí ¿estabas aquí o en tu Chile querido? estaba en Chile haciendo las clases online para ser honestos era un poco aburrido se sentía mejor ir allá a las clases correr jugar en cambio estar ahí en el computador escribiendo hablando trabajando ¿y sentiste que aprendiste en online? ¿qué? bueno un poco un poco un poco menos de lo que haría presencial ¿y qué estás pintando? platícanos a ver no lo voy a mostrar estoy haciendo como el no no se ve nada pero platícanos acá bueno estoy hablando estoy dibujando sobre como la tierra peleando contra el COVID-19 como si hubiese un ejército del COVID-19 y la tierra con una vacuna y con una mascarilla y con guantes como si estuviesen en una batalla y cuando escuchas del COVID-19 ¿qué piensas? ¿qué sientes? siento que es un virus que todavía nos hace daño y que deberíamos seguir teniendo cuidado para no enfermarnos y nos tenemos que y todavía tenemos que seguir lavándonos las manos vacunándonos echarnos alcohol gel y muchas otras cosas y mantener la distancia con la gente tienes toda la razón tenemos que cuidarnos mucho y vacunarnos es bien importante usted profesor ¿dónde estaba cuando le tocó la pandemia? ya estábamos aquí acababan de venir mi familia ellos vinieron en el 2019 sí pues no fue fácil este Dani no sé si te recordás cómo te tocaba las clases sí a ver cuéntales cómo cómo te tocaba y que a mí me tocaba me agarré una computadora y ir a a mi clase por ahí en una llamada y cuando recién llegaste luego luego te tocó entrar las clases por computadora o si te tocaron las clases en presenciales sí cuando yo ya había llegado el 2019 y todavía no había comenzado el curso del coronavirus entonces estaba entonces sí podía la clase en el 2019 solo fue unos meses y después ya no pensábamos que todo iba a durar unos días unas semanas 10 días 10 días 10 días de pandemia y se fue a 10 a 20 a 30 y después de ser paulatino fueron ya son años ya son años porque continúa ¿verdad? continúa pero en menos escala de de como era en gran parte porque mucha gente se vacunó sí miles miles de personas se vacunaron y eso ayudó mucho a que el COVID se sí se detuviera un poquito en realidad eso fue lo que tuvo el COVID sí yo anduve con un señor de una radio haciéndole videos para eso él andaba promocionando las vacunas ese tipo de acciones profesor son las que hicieron que mucha gente le perdiera el miedo a la vacuna sí a ver a ver a ver cómo vamos con el dibujito háganlo como ustedes gusten denle los colores que les gustan las formas lo que sienten o lo que sintieron ¿verdad? yo estoy haciéndolo lo que sentí con lo que estoy sintiendo ahora miren el coronavirus lo he hecho en lo oscurito en lo gris un color grisáceo y lo de hoy que es la vacuna que nos dio bastante esperanza ¿verdad? para poder defendernos la vacuna la he dibujado aquí en un color claro alegre y quiere decir que estamos en otros tiempos ¿verdad? estamos un poquito más preparados gracias a que la medicina ¿verdad? los médicos científicos se enfocaron en buscar una vacuna se tardaron bastante pero era más difícil cuando no estaba ahora pues ya ya hay ¿verdad? actualmente ya tenemos una vacuna gracias a Dios y está actualizada entonces la gente que no se ha puesto la vacuna ¿verdad? sí Osvaldo 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 dígame Rosalinda voy a tener que desconectar porque como me vine de emergencia el celular se está muriendo ya no se preocupe Rosalinda muchas gracias por acompañarnos gracias a ustedes y yo voy a hacer el ejercicio y se puede pasar al maestro muchas gracias 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 cuídense Dios los bendiga gracias María Dios los bendiga Osvaldo bye Junuet quiere mostrar su dibujo a ver veámoslo veamos veamos la obra de arte ¿dónde está? no lo miro papi yo creo que está en el directo vaya mi amor ¿está en español? sí mi amor ¿lo voy a escribir dibujando? sí mi amor ¿dígame? dígame dibujando eso mua 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 pinte con las manos pinte con las manos mi amor también pueden pintar con las manos con los dedos si están usando pinturita ¿verdad? sí mi amor sí hay que lavarse las manos antes de comer a ver a ver los dibujitos a ver cómo van ahora ya tengo la miren yo ya tengo la vacuna por cualquier cosa ya suficiente le pueden hacer sonrisita le pueden hacer dientitos si están haciendo el dibujo del coronavirus lo que ustedes gusten pueden hacer ¿bien? no no esta no una esta ¿bien? ¿bien? hay que irme mano ¿bien? Yuno dice que ya se pintó su mano. Está bien. Eso es muy bueno. Ahora mi mano es rojo. Miren, yo le voy a poner unos guantes a mi vacuna que va a pelear contra el coronavirus. Y sabemos que va a ganar. A tus manos, ¿tú las pintaste? Te voy a dar otro. Miren, yo le voy a poner unos guantes a mi vacuna que va a pelear contra mi vacuna que va a pelear contra mi vacuna que va a pelear contra mi vacuna. ¿Usted qué está pintando, señora María? Yo estoy pintando una ciudad enferma con personas en sus casas con miedo de salir, con miedo de enfrentar el virus, con miedo de contagiarse. Con miedo de perder un familiar. Sí. Una pequeña ciudad que pues representa las familias. Sí, excelente. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Eh? A mí me dijo que no puedo llevar a pelear. Son muy pesadas. Vete a lavar las manos. Muy peligrosas. Y las tiras son peligrosas. No se entienden. Yo no lo vi a nadie. En los codillos. Mi amor. Vaya, meido. ¿No va a terminar aquí? No, me puedo llevar. Vaya, pues. Está bien. Mami, mamá. Uy, 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 mamá. ¿Por qué gusta dedo? ¿Qué? ¿Por qué gusta dedo? No uso dedo, ¿eh? Ahorita no uso dedo. No, ¿por qué gusta dedo? Ese. Ah, ese me gusta. Pero te gusta más de azul. Sí, también. No te gusta dedo. Negro. Ahorita estamos usando el negro también Depende, ¿para qué lo vas a usar? ¿Qué? Sí Vaya Profesor Dígame Su niña ya se acostumbró a verlo dibujar los colores que usualmente dibujamos, ¿verdad? Sí, ¿cómo se hace el rosa, mi amor? Con blanco y con rojo Con blanco y con rojo, dice Antes no se quería manchar las manos Sí, se ensuciaba, dice Y ahora dice, con las manos voy a dibujar Jun Jun, espera No me toques nada Párate aquí Párate aquí Párate ahí Ahora pon tus dos manos así Párate ahí Pon las dos manos así ¿Qué? A ver Muéstrame tus manos No, pero ponlas adelante Sí Vean No Yo no A ver Su niña también, ¿verdad? Sí Perdón, pero es de que Te pintó las manos Y las anda poniendo en la puerta Y todo Ay, ay, ay Y ya me hizo un ensuciadero Pero pues la dejo porque es feliz Sí, pues sí Después va a limpiar pero es feliz Así me tiene mi niña toda la casa manchada Pero después va a limpiarle Sí, dice Nada más que le digo que me enseñara las manos para tomarle una foto Porque a ella le encanta ensuciarse las manos con pintura Sí, no, es bueno, es bueno porque siente Se divierte, pues Se divierte, la verdad Y siente el material con el que está trabajando, ¿verdad? Uh-huh 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 Me acordé de algo ahorita que tenía el audífono prendido El micrófono Yo estaba tomando clase igual en línea Y quién sabe cómo Mi hija se le ocurrió mojarse las manos Y pues en un momento de distracción fue Intentó poner el cargador del teléfono Ay, ay, ay E igual pues le Su papá se distrajo Y yo alcancé a verla Y a la hora que casi que mete las manos Le grité Le dije ¡No! Y todo el mundo Dijeron ¿Estás bien? Pero pues le dije ¡Ay, perdón! Lo que pasa es que tenía que gritarle Para que Para que no se Para que no le diera sus toques Sí Y se empezaron a reír Pero yo lo hice bien espantada No, no Eso es peligroso Los niños en un ratito Hacen muchas cosas Que no Que no deben Ahorita le tiró una Como una bola de boliche La niña al niño Y si no se agacha Pues no Pero ya se lo quité Para que no Ya le dije que no andé tirando cosas Como está pequeña Se pone a tirar Cosas Y a jugar Pero lo bueno es que entienden Eso es lo bueno No, no, no No, no Yo nunca había pintado Absolutamente nada Ni en la escuela de educación artística Ni en las clases de educación artística No, debería venir a las clases Estamos haciendo unos dibujazos De verdad Osvaldo Es bien entretenida la clase Te enfocas y Aprendemos Aquí no sabemos Aprendemos aquí Aquí aprendemos Y vamos despacito Igual Las anteriores Sí me conectaba Pero ahora como se junta Se me Junta con el colegio Pues ya no he tenido Sí Entiendo Profesor Junoet Quiere mostrar su trabajo El mío Aldea Ay, mire qué colores más hermosos Qué bonito Guau Ese es mío Qué bonito Sí Ay, mijo Podés hacer algo así Esto ya lo hiciste ¿Quién va? ¿Quién va a quedar? ¿O aquí abajo? ¿Está su amigo? ¿Una de vuelta y con chino? ¿Sí? ¿Por qué la destrucción? ¿Ya llevamos a estar? ¿Cómo es? ¿Tienes? ¿Tienes idea, verdad? ¿Tienes idea, verdad? ¿Tienes idea? Yo ya terminé No es cierto, Maricruz ¡Qué bonito! Ya nos ganó ¡Ay, qué bonito! ¿Con qué lo hiciste? ¿Con las pinturas? ¡Guau! ¡Ve, ve lo que yo hice! ¡Qué bonito! Con pintura, ya ve Con pintura, con marcadores Con lápiz de color ¡Qué padrísimo! Señora María, enséñanos Permíteme un momentito Déjame terminar Porque ya estamos ¿A qué hora se termina? A las siete y media Ah, ok Sorry, no, entonces estamos bien Perdón, perdón, perdón Yo pensé que a las siete No, no, estamos bien Pero qué bonito Y les tenemos una sorpresa La coalición les tiene un incentivo Por haber 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 participado En En este evento especial De COVID-19 Y lo que más nos gusta De este evento Es que Están participando Mamás Y Sus hijos Hermanitos Está Involucra La familia Entonces Queremos ayudarles A que tengan Próximamente Un fin de semana Bonito Que se vayan Se coman algo Y que ahora Quien Quien piche La comida Sean los niños Entonces Les vamos a dar Les vamos a compartir Un incentivo De De 50 dólares Les vamos a enviar Un chequecito De 50 dólares Para que Los niños Ahora les toque Tener un bonito Fin de semana Una bonita comida Una salida al parque Unas nieves Este Y que les toque A ellos Invitar a A sus papás Porque es producto De su trabajo Y Y que disfruten Disfruten Un próximo fin de semana En el verano Y esto les ayuda A sentirse mejor A compartir Con su familia A compartir Con sus hermanitos A que tengan Aparte De las clases De arteterapia Una bonita Una bonita tarde Entonces Si No sé Si nos quieres Platicar Joaquín ¿Tú qué vas a hacer Con tus 50 dólares? Bien ¿O qué te gustaría hacer? Quizás Con 50 dólares Saldría Al parque Quizás Con mi familia Disfrutar Un tiempo Comprar Unos helados Comprarte Un plan Y comprar Un plan Por Amazon No Comprar Tienes que Dijo La jefa Un regalo Para la mamá No, no, no Es broma Es broma Ese tipo de cosas Joaquín resultó Muy abusado Dijo Los voy a llevar Al parque Como el parque Es gratis Gracias Osvaldo Pues ya escucharon Todos van a recibir Este incentivo Pero Una cosa Luego hay personas Que se les olvida Enviar su foto Así que si no envían Su foto No se les dará El incentivo Para que sí Recuerden Enviar su foto Dando y dando Pajerito volando No se ve yo Que se les olvidaba Mandar su foto ¿Yunuet va a participar En lo del incentivo? Sí Claro que sí Aquí está el de Sarita Bueno no se ve Pero me lo voy a poner Al revés Me hizo como una Ruedita con puntitos Con puntitos Súper bien Y Dani Está terminando El de él Es el arbolito Es el arbolito Ah Y este es el mío Enojado Me salió el coronavirus Qué bonito Profesor Mira ahí está Pero ahí va la inyección Con todo Sin miedo Sin miedo Al éxito Ay miren No sé si lo ven También lo termino Pero Pero ahí está Oh sí Si podemos ver Sí Sí Ok Gracias María Oh si ahí está Dan No te había visto Dan Oh no No estaba viendo otro Señora María Ya la viste Si nos puede enseñar otra vez Yo vi un Me apareció un dibujo aquí Pero no era el suyo Aquí ve Oh Muchas gracias Señora María Qué padre El de Dani El de Dani Qué bonito Dani Felicidades Hola Jason ¿Nos quieres enseñar tu dibujito Jason? ¿Estás en mute Jason? Viste una pregunta Dice que está levantando la mano y no le hacen caso Oh Pero es que no sé Es que no Está en mute Ahora ya puedes hablar Jason ¿Te enojas? Ahí No Te puso en mute Pregúntale algo Ándale Oh Está muy bonito tu dibujo Jason Pero no te escuchamos Te volviste a poner en mute Betty ¿Tú nos escuchas? Esa es mi art Esa es mi art Esa es mi art Esa es mi art No 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 I did I showed them Mi art Pero no le hace No tienes que hacer esa Grosería No para que estás ahí Esas no son Groserías Sí No tienes Yo creo que estos dibujitos también los vamos a A guardar ¿Verdad? Para la exposición Por favor Para que entre ¿Verdad? Para la exposición Para que los vayan guardando Y después que les Les pongan un Un marco O de alguna manera No sé cómo los van a A enmarcar Pero sí van a quedar listos Para la exposición Para que los vayamos guardando Todos ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ahí está. Mire, listo. Ya avanzamos, ¿verdad?, en el dibujito. Lo bueno es expresar lo que sienten, cómo lo hemos vivido, cómo lo estamos viviendo, darle una idea, ¿verdad?, del mundo, de cómo lo sentimos, ¿verdad? Porque imagínense, es el mismo, es la misma situación para todos, ¿verdad?, pero cada quien lo vivimos diferente, aunque sea lo mismo. Y así es, siempre en las artes, ¿verdad?, alguien vive una experiencia y lo demuestra, pero no todos lo vamos a hacer igual o sentir igual, pero sí podemos expresar lo que es lo bonito. Y aquí tengo un cuadro que estoy haciendo, miren, si miren aquí, el de Dani, aquí me pasé. Este está un poquito grande. Miren, ahorita vamos a la mitad, ¿verdad?, Para la otra clase estamos pendientes en dibujos. Vamos a dibujar algo del mar, dijimos, ¿verdad? Yo creo que algo así les dije, ¿verdad? Vamos a dibujar unos arrecifes, pero vamos a dibujar abajo del mar, no arriba, abajo. Vamos a dibujar abajo del mar, daleve, ya. Ahí estamos listos. No se les vaya a olvidar, por favorcito, subir la fotito. Ahorita ya el tiempo ya se nos terminó. Pero lo pueden seguir haciendo, ¿verdad? Le pueden dar más detalles. Y vamos a ver. Me imagino que todos tienen marcadores, ¿verdad? Para la otra clase. Miren. Cualquier tipo de marcadores. Hay unos que traen punta gruesa y al otro lado punta delgadita. Los vamos a usar para dar detalles. Hoy ya nos vamos a meter un poquito más en los detalles. Por lo menos aquí como ya se secó, mire este. Con el marcador le pueden hacer al contorno o a la orilla. Ya que se haya secado. Lo podemos hacer con el pincel, ¿verdad? Pero también este ya se llama mixto. Miren. Le pueden dar más detalles. Para que se vea más bonito. Pero eso va a ser para la siguiente clase. Que vamos a usar marcadores. Por si los pueden conseguir. Y si no, también se puede hacer con lapicero. Pero con lapicero un poquito, este... Digamos más difícil porque... Con el marcador tenemos muchos, muchos tonos, ¿verdad? De colores. Miren. Este trae como 48. Sonos de colores que podemos usar. Trabajándolo en la pintura. Con pintura. Pero esperamos que se seque un poquito la pintura. Ahí estamos, don Osvaldo. Ya el tiempo se nos terminó. No sé si vamos a seguir un poquito más. No hay problema. No, dar las gracias, profesor. A usted y a todos. A todos los que estuvieron aquí presentes. Quiero decirles que me gustó mucho la clase. No había tenido el gusto de estar aquí en el taller de arteterapia. Pero yo particularmente me sentí... Me sentí contento de estar aquí porque... Fue un día largo. Fue un día largo. Fue un día complicado. Y al menos yo... Sí liberé la tensión. Liberé el estrés. Sentí que iba a estar pesado. Entonces está bonito. Está bonito este ejercicio. Y siento que si lo haces periódicamente realmente puede... Puedes darte una escapada. Un día, uno, un día por semana. Ya sales de la monotonía. Y... 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 Y estás ahí. Aquí está mi dibujo. Entonces... Yo no había dibujado nunca. Nunca había... Nunca había agarrado más que una pluma big. Nunca había agarrado un pincel. Nada. Este está bonito. Que lo muestre. Que lo muestre. Ah, es... Que te interrumpo. Es... Es este que estoy moviendo. A ver. Ah. Es el... Con razón. Y decía quién es la... ¿A dónde? ¿A dónde está? ¿Quién es la coalición? El que lo dice es CHW... CMRA. CH no me sale a mí. Es como un COVID. Como con un... Un background. Ya, 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 ya lo vi. Sí, 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 sí. Pero lo hice con pintura, ¿ah? Sí, con... Lo hice con pintura. Sí, se ve, se ve, sí, sí, sí. Ah, ya sé cuál es. Sí, está bien. Joaquín ya me descubrió cuál es el mío. Ya le platicó al público. Muchas gracias a todos por estar aquí. Queremos darles gracias al nombre de la Comedia Health Wars Coalition for Migrants and Refugees, de nuestra directora ejecutiva, la doctora Eliana Ponce, y de todo el staff de la coalición. Estamos contentos de tenerlos aquí en este taller de ortoterapia. Ya comprobé por mí mismo que sí, que sí sirve, que sí funciona, que es bonito, que es práctico, y que te da una escapada a un... te da una escapada a un día. Este tipo de talleres son... Hay mucho trabajo atrás para tener los materiales, para tener el tiempo, para tener el equipo de preparación del profesor. Entonces, les damos muchas gracias a ustedes que estén aquí, que estén pendientes, que estén participando. Y también este taller en especial fue gracias al esfuerzo y al apoyo que nos han dado DH y el Departamento del DOH, el Departamento de Salud del Estado de Washington, a través de una subvención especial que viene de los CDCs. Entonces, pues darles gracias, pedirles que por favor nos manden fotito de su dibujo, que lo guarden, porque en algún momento lo vamos a exponer. Y les vamos a desear también que se pasen, que pasen un feliz fin de semana y que nos manden fotito de qué actividad hicieron con esos 50 dolaritos, cómo compartieron para que, aparte de esto, puedan compartir con su familia. Es un regalo, es un incentivo de la coalición para que ustedes puedan compartir con su familia, aparte de este bonito momento. Si alguien más quiera decir y si alguien más quisiera compartir cómo se sintió y cómo se sienten esos talleres, estaríamos bien, bien contentos. Ya para. No se montonen, ¿eh? No se montonen, ¿eh? No se montonen. A mí en lo personal. Tú, Guadalupe, primero. A mí en lo personal, desde que me dijeron que existía esta clase, pues yo dije, la tomo, porque a mi hija le encanta ensuciarse con pintura y me gusta verla porque es algo que a ella la hace feliz. Y por eso es que yo también empecé. Y aparte porque yo en la pandemia inicié con lo que es hacer piñatas y siempre me ha gustado la pintura. Nunca me había tomado como el riesgo o la iniciativa de hacerlo, pero yo que sepa siempre me ha gustado pintar con lápiz, con pinturas, con plumones. Siempre lo he hecho, pero creo que aquí en la coalición me dieron la oportunidad y me están dando la oportunidad de hacerlo junto con un profesional y obviamente llevar a la realidad lo que me gusta. Bueno, sigo yo. Yo en realidad también hago muchas manualidades y utilizo muchos colores, mucha combinación de, ¿verdad? Yo lo que hago en la bisutería, entonces me gustan mucho los colores, entonces también desde pequeña, ¿verdad? Dibujaba hacia qué arbolitos, qué hojitas, qué florecitas, ¿verdad? Y pues es como recordar mi niñez, aunque no lo crean. También fui niña. Y eso te relaja por ese momento que te enfocas en lo que estás haciendo, ¿verdad? Porque todos saben, tenemos problemas y cuando no se puede hacer nada, enfocarse en algo que te distraiga es muy bonito y ayuda bastante a tu sanidad, ¿verdad? Mental. Muchas gracias a todos. Gracias, María. Yo igual personalmente, desde chica me acuerdo que me había interesado mucho como el diseño interior y cuando decoraba mis cuartos, me acuerdo que si no encontraba un cuadro que sintiera que fuera con el tema, yo misma iba y lo pintaba. Y entonces cuando me dieron, me encargaron de hacerme cargo de esta sesión de arteterapia, la verdad era el primer día había mucho tráfico regresando a casa y me sentía muy cansada y no sentía nada de ganas de estar en otra junta más del trabajo. Pero cuando, creo que fue la primera clase con la doctora Ponce que ella nos puso a pintar lo que sentíamos y ya cuando comencé a pintar como que les conté al grupo que me relojó muchísimo, que empecé a pintar como una almohada porque estaba cansada y de ahí como que se volvió otra cosa diferente. Entonces es muy relajante. Ahí está, está muy padre. Joaquín, ¿cómo te sentiste? Hola, muchas gracias por invitarme. Después de la clase, ahora me siento más relajado, la verdad. Me siento más, ay, como, como, como decir. Hola. Me siento relajado. Muchas, muchas gracias por estar aquí, Joaquín. Y pues te las puertas abiertas y hay otro día que te quieras unir. que la clase de arteterapia está abierta para todos. ¿Quién por ahí dijo otra fue, Dani? Por ahí escuché que alguien me saludó. Sí. El dibujar con la clase me sentía como muy calmado y era como muy inspirado, como que me inspiró mucho porque ahí hablando de todo el coronavirus, me hizo pensar de qué afortunada es de no estar en el tiempo del encierro. Está súper bien. Gracias, Dani. Muchas, muchas gracias. Jason, ¿nos quieres decir algo? Oh, muchas gracias por tu... Está muy lindo tu dibujo, Jason. Muchas gracias. No se quitó el mute, pero sí pudimos ver tu dibujo. Oh, oh, oh. Dale un abrazo a tu mami de nuestra parte y felicitarte, Jason, por estar en la clase y por haber dibujado. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Teresita, la mamá de Sofía. Hoy no estuvo presente en la clase porque ahorita está haciendo una clase de teatro y le tocó a estar haciendo un show y entonces a... Pero de... A ella, desde que empezó la clase de pintura, ella es muy imperativa. Entonces, yo sentí que eso le ayudó muchísimo porque incluso los días que no hay clases, ella agarra su... una libreta y empieza a dibujar con colores. Tengo ya como cuatro dibujos, se los voy a mandar a María para que los... Se los pueda enseñar. Los ha dibujado, nada más dibujado, no los ha coloreado, pero agarra su lápiz y empieza a estar dibujando, dibujando y se lleva hasta dos horas a veces dibujando. Madre. Entonces, yo siento que eso es un... Algo que le está ayudando bastante. Como ahorita ella ya tiene 13 años, está en el tiempo de la adolescencia, eso le está ayudando muchísimo y gracias a ustedes por darle la oportunidad. Gracias. Después les mando los dibujos para que los tengan. Por favor. Gracias, Teresita, y también si tiene tiempo para que igual se pueda llevar su incentivo porque usted, pues yo sé que estuvo aquí durante toda la clase, si encuentran tiempo para hacer su dibujo de COVID para que se pueda llevar su incentivo, nos manda la foto después. Sí, ese va a ser su trabajo de ella mañana, yo creo, porque ahorita va a salir como a las nueve de acá. Sí, claro, no se preocupe cuando tenga tiempo. Claro que sí, yo se los mando a ustedes. Ok, gracias. Bye. Pues es todo por nuestra parte, profesor, si gusto despedirse y cerrar esta sesión especial de arteterapia de COVID-19 que fue gracias al Departamento de Salud y la Community Health Coalition for Migrants and Refugees. Sí, gracias a todos. Gracias por participar y por tomarse el tiempo, ¿verdad? De crear a base de un tema, ¿verdad? Porque hoy tenemos un tema específico y hacerlo para poder comunicar, ¿verdad? Lo que sienten y lo que sentimos todos. gracias por eso y sí, estamos a la orden siempre y en WhatsApp ahí me pueden contactar cualquier pregunta también y gracias, gracias, Osvaldo también por participar y ayudarnos también, ¿verdad? con el tema y nada más eso, muchas gracias a todos y que que Dios me lo guarde y pasen una feliz noche. Igualmente, buen descanso a todos, nos vemos, un abrazo. Adiós. Adiós, feliz noche a todos. Buenas noches. Igual lo tienes. Buenas noches a todos. Que también. Hasta pronto. Adiós. Adiós.